En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, queremos recordarles que hay una corrección en el horario del Día de Acción de Gracias, el jueves, hay una sola misa a las 10 de la mañana. Eso es lo primero y lo segundo, pues queremos invitar a estas pláticas de preparación para el Adviento, de lunes a jueves, sobran misa todos los días a las 5 y media y inmediatamente después esta pequeña conferencia sobre la oración. De tal forma que han de venir solo a aquellos que quieran tomar en serio su vida de oración. Si ustedes no tienen ese deseo, pues no hay que venir. Entonces, para adultos solamente, los niños los pueden dejar en su casa o que alguien se los cuide. Muy bien, pues se cierra el tiempo litúrgico con la semana última del año eclesiástico. Y con él se cierra la historia del mundo porque durante el tiempo del año de la Iglesia contemplamos la historia del mundo, contemplamos la historia de la vida de Cristo y nuestra propia historia. Entonces, Jesús mismo comienza por evocar las profecías del Antiguo Testamento, en particular la de Daniel, donde se anuncia la ruina total y definitiva del Templo de Jerusalén, que cosa que se lleva a cabo tal y como Daniel y Jesús lo vaticinaron. Entonces, la destrucción del Templo de Jerusalén acontece unos años después de la ascensión de nuestro Señor a los cielos. Y si esos días de la destrucción de Jerusalén no se hubieran acortado, en realidad todos los judíos hubieran desaparecido. Entonces, algo así sucederá ya al final del mundo. Porque dice el Evangelio que las potencias del cielo se conmoverán, se caerán las estrellas del cielo, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su luz, porque aparecerá el sol resplandeciente de justicia que es Cristo. Entonces, ya nosotros podemos imaginarnos aquel espectáculo al mismo tiempo aterrador y satánico y al mismo tiempo divino para quienes han esperado la venida segunda de nuestro Señor. Entonces, después, al final aparecerá el Anticristo, como sabemos, a quien la inmensa mayoría de los católicos obedecerá. La inmensa mayoría de los católicos no vamos a obedecer a Cristo, sino al Anticristo. Que se establecerá en Roma y que todos obedecerán, admirarán, que estará reemplazando a Cristo y al Papa al mismo tiempo. Entonces, después de eso, como dice el Evangelio, aparecerá la señal de Cristo. Aparecerá nuestro Señor y no ya humilde, como en un rincón del universo, como cuando apareció por primera vez, sino con poderío y majestad. Y aparecerá así como el lámpago. Entonces, saldrán a esperar los elegidos con las ansias que el águila manifiesta cuando cae sobre su presa. Entonces, su advenimiento se anunciará con cataclismos en los cielos, en el mar, en la tierra. Todas las gentes estarán como despavoridas, con los ojos desencajados, y se lamentarán antes de morir. Ya la Sagrada Escritura dice que la gente se morirá de pie, esperando ese momento. Entonces, antes del juicio, apareceremos todos convocados del purgador, perdón, convocados de la tierra y del infierno, del cielo, para reconocer de nuevo a nuestro Dios y Señor que viene a juzgar a vivos y muertos y al mundo por el fuego. Entonces, no hay pensamiento más poderoso como este para apartarnos del pecado. Dice San Basilio, cuando el deseo de pecar te ande al salteando, quisiera que te acordaras del tremendo y terrible tribunal de nuestro Señor, ante el cual, uno por uno iremos dando cuenta de nuestra vida. Inmediatamente, los que hubieran perpetrado muchos males durante su vida, se verán rodeados de ángeles terribles y feísimos, que los precipitarán en el abismo sin fondo, en donde arde envuelto de espesas tinieblas un fuego sin llama, y gusanos venenosos devoran sin cesar sus carnes, causándoles con sus mordeduras inaguantables dolores, y por fin, el oprobio y eterna confusión, que es el peor de todos los suplicios. Teman estas cosas, y traspasados de este temor, Siérvanse de su memoria como de freno, contra la concupiscencia y el pecado, dice San Basilio. Entonces, por eso mismo, la epístola de hoy nos invita a que nos portemos de una manera digna de nuestro Señor, y de dar fruto de buenas obras. Entonces, tanto gracias a Dios nuestro Padre, que nos ha hecho capaces de tener parte en la herencia de los santos. Entonces, así será la situación del final del mundo. Pero mientras tanto, hoy por hoy, la inmensa mayoría de los católicos, y en muchos de los casos, incluyéndonos también nosotros mismos, desearíamos que las cosas no fueran así. Sí. Desearíamos que Dios no fuera tan exigente, que lo que fue verdad hace 20 siglos, no fuera verdad un día de hoy. Y por eso, muchos católicos, entre ellos sacerdotes y obispos, después de estos 40 años, pues hemos ido diluyendo la seriedad de la verdad de Cristo. Entonces, no asusta tanto lo que acabamos de escuchar de todo el Evangelio, de lo que sucederá al final de los días. Lo que nos ha de preocupar son las últimas palabras del Evangelio de hoy, que dice, todas estas cosas pasarán. El mundo, los imperios, las dificultades, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras no pasarán. Porque imagínense, con esto de que Dios es amor, y que nos ama a todos independientemente de cómo seamos, y de que al final las cosas van a estar bien, de que Dios no es tan justo como lo pintan, ¿verdad? Quisieran que eso fuera verdad. Y de que en los últimos momentos de la vida de uno, Dios nos perdona a todos. ¿Sí? Como tuvimos ahora el ejemplo de la semana, que última que vio a la Santísima Virgen de Nuestra Señora de Fátima, que antes de 1960 decía la verdad y decía una cosa, después de 1960 dijo todo lo contrario. Entonces casi estaríamos seguros de que la hermana Lucía no es la misma antes de 1960 a después de 1960. Y eso es terrible, ¿verdad? Eso es terrible porque, pues imagínense, la Iglesia tendría que haber revelado el tercer secreto de Fátima en 1960, y no sucedió, o cuando ella se muriera antes de 1960. ¿Sí? Y todavía, todavía se tiene el descaro de decirnos una mentira de las más grandes, el que fue el secretario de Estado del Papa Benedicto en el año 2000, sobre el tercer secreto de Fátima. Que lo que Él dice no tiene absolutamente nada que ver con el tercer secreto de Fátima. Sí. Entonces, si se dan cuenta, nos hemos empeñado en diluir la realidad de la doctrina de Cristo. En estos siglos hemos visto nacer y desaparecer todas las grandezas humanas, los imperios, las monarquías, los poderes, las ambiciones, las construcciones, todo aparece y desaparece. Las cosas más permanentes desaparecen. Por eso dice el Rey David en el Antiguo Testamento dice el cielo y la tierra pasarán pero tus palabras permanecen para siempre. Entonces, no hay cosa que no cambie en este mundo. Cambiamos nosotros, cambian los imperios, los estados, las leyes, la misma naturaleza menos menos la palabra de Dios. Es decir, sus oráculos, sus decretos, sus máximas, sus leyes permanecerán para siempre. Entonces, todo lo que el Señor nos ha dicho es verdad y permanecerá así por toda la eternidad. ya sea que cambiemos nosotros, que cambie la iglesia, que la iglesia desaparezca y vuelva a aparecer. Todo eso puede suceder menos cambiará la palabra de Cristo. Entonces, se puede corromper la sociedad entera, los países, los estados, los gobiernos. Puede haber falsas interpretaciones de la palabra de Dios. Los hombres podemos formarnos cualquier tipo de conciencia que se acomode a nuestros gustos, a nuestras opiniones. Siempre será verdad que no estamos aquí en este mundo sino para salvarnos. Sí, que no tenemos hablando en propiedad otro negocio en este mundo que salvarnos. Siempre será verdad que el camino a la gloria eterna es estrecha y siempre será verdad que quienes caminan por él son pocos. Siempre será verdad que cada uno tiene que tomar su cruz todos los días, que es necesario hacernos violencia a todas las horas del día. Siempre será verdad eso. por más que ustedes vean en la televisión y en la iglesia personas que sin cargar su cruz son felices o aparentan ser felices eso es una ilusión. Siempre será verdad que la dificultad existe para salvarnos. Sí. Siempre será verdad que la única ley que hemos de seguir es la del Evangelio. Así cambien nuestras formas de pensar, nuestras costumbres por más que las cosas del mundo estén opuestas al espíritu y a las máximas de Jesucristo, por más que la inmensa mayoría de los católicos crea y predique otra cosa, siempre será verdad que sólo la iglesia existe para salvar las salvas y para nada más. Sí, entonces siempre va a ser verdad que una vida cómoda, mundana, floja, no puede ser vida cristiana. Siempre será verdad que un día le tendremos que dar cuenta a Dios de todo lo que nos ha dado, de todo el bien que nos hizo y que continúa haciéndonos. Entonces por más que se debiliten las costumbres la fe, por más que ahogue el libertinaje el sentimiento de religión, por más que los malos ejemplos se establezcan en el mundo y en la iglesia y traten de atolondrar las verdades del evangelio, todo permanece de lo que ha dicho nuestro Señor. Sus palabras no pasan. Entonces si eso es así si eso es así durante este año que hoy terminamos ustedes han contemplado las vidas de tantos santos de casi todos los santos de la iglesia. Ustedes han escuchado muchos evangelios y muchos epístolos en la misa. Todo esto ha sido beneficio para nosotros. Es decir, no ignoramos el beneficio que Dios nos ha dado durante todo el año litúrgico. Entonces Dios espera la respuesta, la correspondencia a todo el bien que nos ha hecho durante este año que hoy termina. Entonces convencidos de estas verdades y con la esperanza de que Dios nos otorgará lo que necesitamos para salvarnos, continuemos recorriendo el camino que Dios nos tiene señalado. El próximo domingo empezamos con el primer domingo de aviento que de nuevo será otra nueva oportunidad para comenzar de nuevo a contemplar la preparación para la primera venida de Cristo y la preparación para la venida del reino de Cristo y después de eso la Navidad y después el proceso de la redención durante la Corésima y la Paso. Entonces durante el año a nosotros se nos ha mostrado el camino al cielo y después de haber visto tantos y tan grandes ejemplos de virtud de los santos y haber contemplado los misterios de la vida de nuestro Señor pues tratemos de arreglar nuestra vida nuestras costumbres nuestras palabras nuestros deseos de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu de los